Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me cubro del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que soy Esta vía no ha sentido bien, es normal, es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me cubro del corazón Hoy salgo pa'l mar aprovechar que hay sol Esta vía no ha sentido bien, es normal, es delito Y mañana será más bonito Saludos, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también